A mí para que el Señor te sea inserido a valor por una criatura que te conoces y amas. Tú misma me la has hecho encontrar y me la has presentado. Como un día en el Padre Supermá presentaste Eva Aldán, para que el hombre no estuviese sola. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!